Bueno, pues aquí andamos ya a comer pupusita, gracias a doña Anacú. Ahí está, ahí está. Gracias a doña Anacú. Llegaron ya. Es el primer puño de pupusita. Cuantan las de Joel. Las de Joel ya van a venir. Joel no las van a ver porque no está. Se lo fue Joel porque va de luna en miel este día, entonces Ruth le va a llevar las pupusas. ¿Va, Ruth? Ah, la semana. Mírenla, la semana va a ir a la luna en miel. Bárbara, Ruth. Hola. Miren esto como la mira. Hasta, mira, a los ocho días le va a tronar. A los ocho días le va a tronar. Hasta Joel se fue a reservar desde el tiempo. Buen provecho y gracias doña Anacú por esta bendición a todo el grupo. Gracias, Anicca, por la bendición. Gracias, por la bendición. Gracias, gracias. Gracias por la bendición. Gracias, mamá, Jessica, es mujer. Saluditos, bendiciones. Gracias por todas las bendiciones, don Jessica, como sea. Los esperamos a estar en el vivo en una y en su cama noche.